Los 3.841 eventos nacionales y 64 internacionales que se realizaron en Plaza Mayor en 2015 dejaron ingresos de 73.460 millones de pesos. El problema es que los gastos del año pasado llegaron a 62.000 millones, dejando así ganancias netas de cerca de 11.000 millones, una variación negativa si se compara con 2014 cuando las utilidades brutas fueron de 27.000 millones de pesos. Esos números hacen ver que la situación financiera de Plaza Mayor podría ser la peor de los últimos años y que esta crisis es el resultado de irregularidades administrativas en la pasada administración. Para la nueva administración es preocupante la situación financiera, administrativa, jurídica, operativa y reputacional de la empresa. Se aprecia una desalineación de tres elementos fundamentales para la organización, como lo son la estrategia, la estructura, los procesos, en cuya revisión estaremos trabajando en los próximos meses. Según Juan David Pérez, gerente de Plaza Mayor, en las reuniones de Empalme no se contó parte de la realidad financiera de la entidad. Esa semana, por ejemplo, la Junta Directiva encontró que hay 3.400 millones de pesos con cuentas de difícil cobro y que serían de hace dos años. Los estados financieros que se sometieron a aprobación de la Junta, que estuvieron a disposición de los accionistas en ejercicio del derecho de inspección, contemplaban esta pérdida. Faltaban todavía convenios por liquidar, cobros jurídicos por ejecutar. La Asamblea de hoy concluyó con el anuncio de cambios en la Junta Directiva de Plaza Mayor para este y el próximo año.